En marzo de 2018 se publicó la denominada Ley de Modos, que modifica la Ley de Tránsito y busca armonizar el uso vial entre automovilistas, ciclistas, motociclistas y peatones. A nivel nacional se registra que el 53% de los accidentes viales, incluso con resultado de muerte, afecta a peatones, ciclistas y motociclistas, tema preocupante en la ciudad por el mal uso de las ciclovías existentes y la necesidad de ampliar su cobertura. La ciclovía se hizo para la bicicleta, para incentivar a la gente que use bicicleta. Ahora nos pidieron casco, nos pidieron un chaleco reflectante, que está bien, es por nuestra seguridad. Pero ahora dijeron que en las bicicletas tenemos que andar por la calle y que las ciclovías van a ser para las patinetas, los patines y los coches. Eso desincentiva completamente el uso de la bicicleta porque acá aparte no manejan muy bien, se estacionan donde quieren, entonces es un peligro público andar en bicicleta en la calle. También hay otras críticas al sistema. Igual falta un acceso de vía para los ciclistas, sobre todo en las calles, ahí no van las calles, están muy buenas. Desde el ámbito municipal, ente con responsabilidad en el tema, hay información aclaratoria. Falta educación, porque usted comprenderá que no es solamente la ciclovía en Iquique, los paseos peatonales a la orilla de la playa, los muchachos, skate, bicicleta, no pueden andar con los niños porque pasan a cada rato. Entonces, por la muestra, si ustedes enfocan y pueden mostrar ahí todos los autos estacionados, la ciclovía, acá por suerte porque hay mucha calor, no se estacionan. Entonces creo que, por ejemplo, que las autoridades deben hacer lo posible por tratar de empezar a educarnos más. No basta con puro esto, sino que es fiscalizar. Una medida necesaria es conectarla con Playa Bravo para generar un circuito continuo en el borde costero. Desde el municipio, sin ir más lejos, a fines de diciembre del año pasado, se discutió y se aprobó, por ejemplo, reconvertir la ciclovía de calle Cabancha y también de Balmacea, entendiendo que ya no cumple su utilidad en el caso de Balmacea intransitable y en el caso de Cabancha, al final se convierte en un paseo peatonal, lo que impide que se transite de manera normal en bicicleta. En ese sentido ya fue aprobado, al menos lo que respecta a Cabancha. Al igual que en otras ciudades del país, en Iquique también se ha incrementado el uso de la bicicleta. Hay que considerar también el interior de la ciudad y yo creo que ahí sin duda hay un déficit, pero también creo que hay una descoordinación importante entre el municipio y los servicios que muchas veces realizan este tipo de intervenciones. Sin ir más lejos, los pares viales que se han aprobado, si uno ve O'Higgins, Bulne, las ciclovías no cumplen su finalidad. Una, porque en definitiva no fueron construidas de manera amigable para que los ciclistas puedan utilizarlas. Y segundo, también falta una educación seria por parte también del automovilista. Se requerirá una coordinación adecuada de las autoridades para fiscalizar el uso correcto de ciclovías, evitando que sean usadas como estacionamientos, junto con levantar un programa de ampliación de ciclovías en la ciudad. ¡Gracias!